Con un adulto responsable, el contenido puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Esto no es normal. Pero dime, ¿qué es normal en esta vida? A continuación, en las noches del mole, disfruta dos horas de sucesos paranormales, historias de miedo, leyendas, cuentos macabros y muchas jaladas más en Paranormal. Marca a cabina y participa, claro si no tienes miedo. Y habla con Michel Cepeda, en el Viernes Friday, Paranormal, en las noches del mole. ¿Qué es eso? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Paranormal, en las noches del mole, hoy que es Viernes Friday. ¿Y qué creen? Estamos hoy muy bien acompañados de mis amigos. Bueno, en este caso, el representante oficial de los Ghostbusters, el buen Ángel. ¿Cómo estás Ángel? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ay, ahí estás. Ya sé, ya sé. Espérame, porque para verías, ¿qué crees? No te oigo. A ver. Ah, ya vi por qué. Ya, ya. Ahí estamos. Ya sabes. Ya te la sabes, Ángel. Ya sabes, cuando el programa es en vivo. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Ahí estamos. Ahí estamos probando. Pasa de todo un poco. Sí, hombre. De todo. No, pues ya le estaba platicando a Ángel lo que nos pasó con el video de Ed Sheeran. Y no saben ustedes qué cosa estaba pasando en ese momento. Se adelantó solita la canción y bueno. Mi querido Ángel, qué gusto tenerte después de, híjola, ¿qué? El año pasado, que no nos veíamos. El año pasado, Mitch. Así es. Ya realmente, sí. Cuando vinimos. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué has hecho últimamente? ¿Qué tal la salud? Andabas un poco apachurrado, ¿no? De salud. Híjole, de todo un poco. Pues bien, solamente que igual por lo mismo, este... Fíjate que hemos estado en procesos, hablando energéticamente, estos... Este padre año, lo voy a manejar así, ha sido muy interesante. Ajá. Hablándolo como que muchos cambios, muchas etapas, se le llama como bloques energéticos. Ajá. Que iba como que llegando a cada peculiaridad, peculiaridades de personas, lo voy a manejar así. Y sí era como que muy interesante, ¿no? De que a veces, por ejemplo, enero, febrero, marzo, a unas personas en particular, luego abril, mayo, junio a otras, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, realmente, inclusive actualmente, el ambiente ha estado muy, muy cambiante, hablando energéticamente. Energéticamente, de hecho, no se ha definido al 100%, esperemos que venga la primavera, ya, ya estamos a nada. Ajá. Este, para ver este cambio, ¿no? Energético, que es lo que estamos viendo que haya lo más necesario, ¿no? Sí, sí, sí. No, tienes razón, ahorita cuando tocas ese tema de cómo se siente el ambiente, yo creo que es a raíz de muchas cosas, ¿no? La pandemia, este cierre de año, la, 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 pues las ilusiones del nuevo año que viene, todo eso, ¿no? O sea, yo creo que todo eso bajita la mano nos afecta a todos, ¿no? Sí, ¿no? Realmente es un completo momento de todo, este, y aparte, igual ahorita las lunas están muy interesantes, ¿no? Cada mes existe, hablando como es VATS, que es las celebraciones de las lunas que los huicanos tienen, cada vez hay una nueva, un tipo de luna representante a un signo, entonces, sí, como que estos cambios también, luego empiezan a pegar a unos signos, a otros no, pero realmente, vamos, ¿no? Vamos guerreros, como siempre digo, vamos guerreros, si se puede, no nos pasa nada, echarle ganas y vamos para más, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. Bueno, pues, de alguna manera, ¿qué te parece, Miguel Ángel? Vamos a invitar a todos a que ya estamos conectados en este momento. Claro. En el Facebook Live de Ultra 925 y todas las historias de miedo que ustedes quieran, obviamente, enviarnos a través del WhatsApp, WhatsApp, mándenos sus WhatsApp audio, que es una manera más rápida de poder, obviamente, pasar su historia de miedo al 2226-5356-15, y claro, todas las historias que ustedes quieran, obviamente, que salgan al aire, nos manden el WhatsApp audio, si siente que no son buenos con eso de narrar, en este caso, pues, una historia de miedo, nos mandan el texto y con gusto nosotros, obviamente, lo decimos al aire, ¿no? Y a través, precisamente, también, ya lo estás también compartiendo, mi querido Ángelín, en algún mes. Ya, de hecho, lo que ando viendo, igual en lo que es Manos de Ángel, que es donde estamos, y vamos a empezar ahorita en Historia de Ultratumba, que es también donde estamos, ¿no? Perfecto, en Historia de Ultratumba o en la de Ángel, ¿qué es? Manos de Ángel. Manos de Ángel. Es correcto. Manos de Ángel. Ahí también ustedes pueden, obviamente, checar este programa, que lo hacemos completamente en vivo para todos ustedes, y gracias a todos los que ya se conectaron, son muchos, muchas gracias, y bueno, pues, ya estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Ultra 925, y, pues, obviamente, Ángel, aquellos que, pues, no tenían la oportunidad de conocerte, no saben qué onda con tu trabajo, cuéntanos a qué te dedicas, este, a qué hora sales por el... Ah, no, 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 nada más, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos, a ver. Pues, mira, realmente llevo, híjole, más de doce años. Ajá. En esta parte de las energías, vamos manejándolo así, y, pues, realmente, en este camino, pues, te pasa de todo, ¿no? ¿No? Empiezas primero con un bloque, luego con otro bloque, sucesivamente, y, pues, ahorita, igual, me dedico de todo un poco lo que es mi, pues, mi experiencia, por así decirlo, es el hecho del llevar un encauce a las personas para esta parte del ver sus dones, qué dones tienen, cómo desarrollarlos y cómo potencializarlo, ¿no? Veo lo que es el tarot, leo otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ayuda muchísimo a esta parte, cómo desarrollarlo, y, pues, bueno, es parte también de la sesión. Limpias, lecturas de tarot, meditación, toda esa parte, ¿no? Ok, oye, pues, a todo dar. Digo, para aquellos que en este momento, obviamente, no tenían el gusto de conocerte o no te ubicaban, bueno, pues, ahí está, Ángel. Eso es muy bueno. Hay mucha gente que en este momento necesita esas limpias. Sí. Y no piden a gritos, ¿no? Sí, de hecho, ahorita, igual, mis pacientes estoy teniendo, híjole, yo me dedico a una parte administrativa, pero a la parte de esta parte, este, espiritual, sí, estoy teniendo aproximadamente ya mucha gente, ¿no? Que me está pidiendo apoyo, y, pues, adelante, es parte de lo mismo. ¿Y sabes qué pasa, Mitch? También en este momento, como todo, la energía está muy, este, pues, vente. ¿Cómo está? De una vez. De una vez. Sí, de una vez. De una vez, vamos, ya estamos bien acompañados, pues, de una vez vamos a presentar. Sí, con Emma. Ya llegó el mismísimo y ponderado, Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Ya, bien, bien, estoy aquí trasladándome. Qué bárbaro. En el metrobús. En el metrobús. Un poquito tarde, pero llegaste, pero llegaste, llegaste, llegando aquí, barriéndome. Es lo que estoy viendo, que en el metrobús, en el ruta, esa también hay historias de miedo, pero bueno. Ay, los agarrones de... Esas sí son de miedo, ¿no? Agarrones y toda la cosa, exactamente. Bueno, pues, aquí están, parte del equipo de los Ghostbusters, Eriquita, que no va a venir. Caray, te vamos a extrañar, Erika. Ahora, ahora vino todo el equipo y menos tú. Uy. Chale, de veras. Sí, ya, ya, ya estaban listas las galletas, este... El coffee recto aquí, el café. Los chelos. Ah, no, 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 no. Eso es después. Eso es acabando el paranormal, ¿no? Sí, claro, exacto, exacto. Pero bueno. No digas nada. Caray, qué gusto saludarte, Emanuel. También. Qué gustas, un Michel. No, hombre, al contrario, gracias por venir y bueno, ya sabes que es tu programa. El gusto es mío. Oye, platícanos, ya nos platicó Emanuel más o menos de qué es lo que él hace y bueno, por qué no ahora tú también nos platicas para que todo el público de paranormal, pues, vayan reconociéndolos de nueva cuenta. A ver. A ver, a ver, bueno, pues, este, yo soy como la parte, este, investigadora más, más causante, más lógica. Ajá. Antes de adentrarnos en lo espiritual, este, en lo paranormal. Ajá. Yo soy la parte como que trata de buscar, este, las cosas más lógicas, las cosas más científicas. Ok. Sí, este, tratar de no irnos con la finta, ¿no? Porque, eh, porque te soplaron, así, pues, dice, ay, pues, fue un, un visitante extraño, ¿no? Digo decir, fue un sopro. No, 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 no. Sí, hombre, este, y también, este, pues, bueno, este, por ahí también, este, yo tengo el don, pues, este, de percibir, este, las energías. Ok. Tanto positivas y negativas, este, no, no, todavía no, o, o no he querido, jo, vete a saber, Ángel, pero, este, realmente, este, yo no tengo el don tan desarrollado como ellos, ¿no? Como Erika y como Ángel. Ok. Fíjense que eso es bueno porque muchas personas que en este momento nos están escuchando, pues, también necesitan mucha asesoría, ¿no? Ustedes. Sí. Para, eh, de la gente que nos escucha, ¿quién creen ustedes que sería interesante que, pues, los localizara? ¿Qué, qué, qué tipo de personas? ¿Sabes qué pasa? A veces cuando, es como cuando vamos con un médico y tenemos un padecimiento y no sabemos qué es. Ajá. Entonces, tú acudes al médico porque tienes una enfermedad, ¿sí me explico? Claro. A veces, en ese punto, hay la parte espiritual que te pueden hacer un trabajo, es por eso que se busca a un mago o, como dicen, a un brujo, ¿no? Ajá. Un brujo mágico que te pueda ayudar. Claro. Realmente, la magia viene desde, desde, híjole, desde que se volvieron las mujeres, este, sedentarias y los hombres, hablando de la agricultura, empieza esa necesidad, ¿no? De la parte del saber, que es, este, la parte espiritual, los dioses, que el de la lluvia, que el bla, bla, bla. Entonces, viene un origen desde mucho, mucho tiempo atrás. Ok. Entonces, realmente, empiezan a ver las vibraciones, empiezan a sentir, empiezan, bla, 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 ¿no? La luna, como afecta, ¿no? Las estaciones del año. Claro. Hablándolo, bla, bla, bla. Entonces, como que, desde ahí. De ahí, como que el origen empieza toda la parte de la magia. Ajá. Pero, realmente, las personas aquellas que deciden buscar una ayuda, y lo voy a manejar así, como tipo profesional, hablando en el tema mágico, es aquellas que, por ejemplo, van a un médico, le recetan algo, y no se curan. Van a otro, le receta algo, y no se curan. Ok. Entonces, realmente, posiblemente, es una parte energética, en la cual hay que trabajar, y hay que quitar, y hay que llevarla de la mano. Inclusive, hay momentos en los cuales, estando en un ambiente de trabajo, que las envidias, aparte en el ambiente de trabajo, que mucha presión, o misma gente. O misma familia, porque, de hecho, les tengo que decir, la realidad de la magia, es que el 90% de las situaciones, es por la familia. ¿Cómo crees? Empieza por ahí. O sea. Y ya de la familia, se parte a algo lateral, sí. Fíjate, eso que mencionas, Ángel, es cierto, ¿no? Sí. Muchas personas, de repente, dicen, no, 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 ¿cómo en mi propia familia? Pues, tienen que empezar a checar. Ahí hay una frase, ¿no?, que dicen que la limpieza empieza desde adentro de la casa. De la casa. Sí. Hacia afuera. Sí, 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 hacia afuera. O sea, oye, y ahorita que estaban hablando precisamente de la luna, ha estado ahorita la luna llena, ¿no? Bueno, no fue llena, ¿no? Va para… fue nueva. Fue nueva, fue luna nueva, ¿no? Muy bonita, por cierto, se vio estos días. Y esa energía también, ¿verdad?, se siente que nos afecta, ¿no? Sí. Fíjate que cuando son lunas nuevas, o hablando que están yéndose la luna, la luna nueva, son rituales de destrucción. ¿Qué se refiere, qué se refiere, qué se refiere estos rituales? Se refiere, por ejemplo, que te sientes mal, te sientes como que te pesan los hombros, sientes algo, se hacen rituales de destrucción de todas esas energías negativas. Ojo. Entonces, realmente ayuda mucho la luna, hablando en la noche, para poder hacer esta destrucción. Ahorita estamos en luna creciente. Entonces, bueno, estamos como a la mitad, ¿no? Como a la mitad. Sí, vamos a la mitad. Aprovechando que te tenemos por acá, Ángel, cuéntanos, ¿cuál sería la diferencia entre el comportamiento del ser humano cuando es luna nueva, luna llena? Fíjate que es muy chistoso, ¿no? Porque realmente las mujeres en la luna llena… Ajá. Se están recargan de… Sí, 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 o sea, es algo muy interesante, muy curioso. Y también a los signos de agua. ¿Cuáles son esos signos de agua? Cáncer, escorpio, y hablándolo… Ay, se me fue uno. Cáncer, escorpio… ¿Qué sería Pisces? Pisces, gracias. Pisces. Pisces. Son los tres signos de agua en el horóscopo. Entonces, estos tres signos en la luna llena, efectivamente, como dice Emma, se recargan. Ajá. ¿No? Entonces, hay a veces que es tanta energía… Se potencializan. Se potencializan. En todo momento. Entonces, esa energía, realmente no saben cómo canalizarla. Ajá. Entonces, tienden mucho a veces a decir, no sé qué tengo y no sé cómo estoy. Ajá. Entonces, por eso dicen que las mujeres son más mágicas. Porque aparte de ellas, que tienen también la habilidad o la gran… La gran… Le digo, el gran don de dar vida. Ajá. Que es este… La parte de la mujer, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, todavía una mujer que sea agua, pues, híjole, se potencializa, ¿no? Entonces… Son más susceptibles también. Sí. Ah. Entonces, me ha tocado luego pacientes que me hablan y me dicen, es que no sé qué tengo. Y yo digo, a ver, tranquila, ¿no? ¿A qué viniste? Calma, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente también repercute en lo físico. Tengo este… Varios colegas que les mandan saludos a todos los médicos. Ajá. Este… Que me dicen que en luna llena hay más partos. Exacto. Entonces, este tema es muy interesante. Y la luna nueva es más como un poquito de depresión, tristeza, melancolía en esas fases. Entonces, la luna va mucho con las fases y con los signos de agua. Ya. También hay algunos que somos más perceptivos, que nos puede pegar este tipo de acciones y sí, sí, es natural. Entonces, hay que ver también la situación de la luna. Es que, ¿sabes qué? Corrígeme o no. Ajá. Perdón, Michel. Sí, sí. Corrígeme o no, este… Este ángel. Pero a los hombres nos afecta, creo, ¿verdad? Lo de la luna llena, ¿no? Sí. Porque es… Es como que al contrario, o sea, a nosotros sí nos afecta en forma negativa, ¿no? En forma como que positiva, porque también afecta esto. Las buenas energías en… en grandes cantidades nos llegan a afectar también. Pero, pues, bueno, aquí, este, tú… Sácame de esa duda. Sí. Porque… Sí, sí, sí. Ahorita me acordé, dije, chin, a ver. Me acuerdo que sí era esto. Me acuerdo, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Los hombres también tenemos, este, más en la situación de la luna. En la luna llena nos volvemos, uno, más energéticos. Como que queremos hacer más cosas. Entonces, cuando es luna nueva, igual nos volvemos más energéticos. Y en luna llena también nos volvemos energéticos. No nos bajan la pila. Porque hay una cantidad de energía. Como el hombre, y no todos, ojo, no todos, la mayoría de los hombres no perciben tanto las energías, a menos que haya un proceso, y este proceso se refiere a que haya ya una meditación, un esto, o que haya nacido con el don, también se puede. Estos hombres también, en la parte de la luna, tienden a sentir cosas. No obstante, también hay otras personas en las cuales dicen, yo soy hombre, pero me siento chido, ¿no? Como dicen, me siento bien, es normal. Ando chido, no me toques. Exacto, exacto. Entonces, también es parte de la misma situación, ¿no? Pero, es muy interesante que cuando es luna nueva, hay que tener mucho cuidado, porque los lugares donde haya mayor energía, por ejemplo, los panteones, cuando en esa parte es donde más energía hay, hablándolo como luna nueva. Entonces, chicos, tengan cuidado, por favor, al ir un panteón en la noche, en una nueva. No abran portales a lo tonto, por favor, porque pueden buscarse muchísimos problemas. Oiga, y es que, digo, tomando en cuenta lo que hemos aprendido en las historias de miedo y demás, es cuando el hombre lobo le sale menos, ¿no? O sea, se pone, la criatura se vuelve demonio, se vuelve una cosa loca con la luna llena, ¿no? O sea, estamos hablando de que no solamente la energía de la luna nos va a poner, este, con ciertas, este, como dicen ustedes, ¿no? A lo mejor te pones así descontrolado, sino como que no sabemos canalizar esa energía. Es correcto. Y nos comportamos mal, ¿no? A lo mejor las mujeres dicen, no sé, estoy insoportable, ¿no? De repente dicen, no sé, ¿qué día es hoy? No, es la luna lo que te está afectando, ¿no? ¿Te diste cuenta ahorita algo que comentaste de los hombres lobo? Ajá. La luna llena, este, es, es a lo que me refería yo con los hombres, ¿no? Este, que realmente, o sea, mucha energía a nosotros nos afecta, a las mujeres, ¿no? Porque tienen una capacidad muy grande, ¿no? De recibir energía y poder controlarla. Ok. Y en este caso de los hombres lobo, ¿no? O sea, bueno, este, no sé cómo verdaderamente sea el proceso en sí, pero realmente el recibir tanta energía de la luna los convierte y tanto que pierden la razón, ¿no? Sí. Ok. Realmente, y es peligroso. Bueno, estamos hablando de la luna, ¿y el sol también afecta? Es interesante. El sol tiende mucho que ver a un sistema en los cuales en la mañana, tarde y pum, a la fregada, ¿no? Porque en la noche es cuando hace el ciclo, de hecho es como michi micha. De un día, por eso se cataloga el sol y la luna, porque son los precursores de decir cuál es el día, ¿no? Bueno, en el sol, la naturalidad se dice que el hombre es más fuerte con el sol, por eso se dice que es más fácil que el sol pueda amanecer, que la persona hombre en las mañanas se pueda despertar más temprano, etcétera, hacer sus actividades, está más de ganas y en la noche y en la casi madrugada ya está a punto de dormirse, ¿no? Anexando, hay algo, perdón, este, es como en los tatuajes, este, para los hombres es el sol y para las mujeres es la luna. Ah, mira, eso es bueno saberlo. Eso es lo que explica aquí Ángel. Y es que tú vas a decir una cosa, la verdad es que por decirte, ahorita viene la cumbre de Tajín, ¿no? Ah, sí. Y todo el mundo va a eso, a recargar energía, por eso yo les hacía la pregunta. A recargar y a descargarse. Exacto. O sea, todo un poco micha. Tuya, mía, te la presto, cambio. Sí, 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 cierto, ¿no? Pero esto es curioso, digo, ustedes que son los expertos, pues obviamente nos pueden decir, o sea, ese tipo de energía que se recibe, a lo mejor es porque el sol está más cerca, ¿no? Del planeta. Aparte de la arquitectura. Ah. O sea, ahí lo que interviene mucho es la arquitectura. Hablando en esta parte, todos los que son, les llamaban templos, realmente, ¿no? Este, fueron edificados igual con el objetivo de la obtención de energía. Y hablando, tienen una estructura que es piramidal, porque realmente el triángulo, que es estructura, es la base, más el pico. Y el pico es la obtención en una fila, se refiere en un conducto de la energía. Por eso las pirámides, si te vas en Egipto, es un triángulo. Aquí en Tenergitlán es un triángulo, ¿eh? No, será eso. Ah, bien. O sea, en donde haya pirámides. Exacto. Y pirámides. Siempre sale con un pico, siempre sale, no es como el techo, ¿no? Que es, este, rectangular, no. Es cuadrado. Siempre hay un pico o algo porque debe de obtener energía. Entonces, en esta parte, como me comentas, ¿no? ¿Qué hacer? Yo les doy un tip. Ajá. Si van a recargarse de energía, mucha gente nada más alza las manos y ya se quedan así. Bueno, si no tienen la experiencia de absorber la energía, yo les recomiendo que cada vez que vayan a un lugar y quieran absorber la energía positiva, alcen las manos y respiren, respiren, realmente lo que es respirar te da vida, es la vida, ¿no? Entonces, al momento de respirar, absorbes energía. Ok. Entonces, si tú vas a ir a un lugar así, alza las manos como gustes y respira sintiendo que el calor entra a tu cuerpo porque estamos obteniendo la energía del sol, del calor. Entonces, vamos. Eso es bueno, claro, pero tienes razón. ¿Cuántos no hemos ido y hasta con las manos en la bolsa? ¿No? Estamos aquí con la chelita, con la piña colada y nomás estás ahí. Es que están recargando el vaso, Michelle. Claro. Bueno, así no nos quejamos, pero sí tienes razón, o sea, es un ritual, digo, más que ritual, es una manera para que el cuerpo, pues, se preste a eso, ¿no? A chupar la energía, ¿no? O a tener la energía, como le quieran llamar, ¿no? Oye, pues, qué interesante. Fíjense que tenemos acá historias de miedo, vamos a mandar una al aire, ¿qué les parece? Claro, vale. Mientras, ya estaremos obviamente platicando al ratito de unas imágenes ahí que, una imagen en especial, ¿no? Me quedo, Ángel, que tienes como plato fuerte para que se queden enganchados en el Facebook Live, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar esta historia que nos hace favor de mandar Terminación 37. Recuerda, tú también, mándame tus historias de miedo, tus Whatsaudios al 2226-5356-15. Esto es Paranormal. Vamos con el siguiente tema, digo, con la siguiente historia. Échalo que sea, Michelle. ¡Córrela, Pedrito! ¿Quién es Pedrito? A Pedrito Solá. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Fue con mi papá. De manera breve les comento. Yo era una persona muy escéptica debido a la educación religiosa que recibimos, una educación cristiana. En ese aspecto, mi papá sufrió un infarto y falleció. El día sábado, el día domingo de octubre del 2007, lo enterramos. Toda esa situación que se vivió en el antiguo hospital de San Alejandro fue una situación muy distinta, muy lamentable, muy difícil. Algo muy desgastante en lo que se refiere a los trámites, la identificación del cuerpo. Y lamentablemente la burocracia siempre está presente ahí. Esos días fueron de gran desgaste, viernes, sábado y domingo. Y el domingo ni se diga. Prácticamente ya estábamos muertos nosotros por el desgaste físico y emocional. Resulta que llegamos a casa. Mi exesposa, mi hijo, que estaba pequeño todavía, tenía siete años. Y yo. Y resulta que, por el cansancio, yo me quedo en el sillón, en la sala. Mi hijo y su madre se meten a su recámara. Cabe mencionar que mi papá vivía con nosotros y dormía en la recámara con mi hijo. En aquella ocasión, ese domingo, a las dos de la mañana, escucho que mi papá se levanta, abre la puerta de la recámara. Utilizaba sus clásicas chanclas, ese chacoteo de chaca, 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 chaca. Abro la puerta del baño. Y inclusive hasta le jaló a la palanca del baño. Antes de esto, cuando yo escuché que abrieron la puerta de la recámara de mi hijo, yo me desperté y vi a mi papá. Y le dije, ¿dónde vas? No me habló, nada más me señaló la puerta del baño. Y todavía le dije, no le vayas a jalar a la palanca porque hace mucho ruido. Nada más asintió con la cabeza. Después de que salió, jaló la palanca y volvió a entrar a su recámara, se escuchó como se acostó. Era una litera. Yo lo vi y le dije, todavía descansa. Cuando mi hámster se dio cuenta de que ya mi papá había fallecido y ya lo habíamos enterrado, sentí un escalofrío del tamaño del mundo. Se cuenta que abrimos un refrigerador. Casi, casi la nariz se me congela. Salió mi exesposa. Salió mi hijo. Me dice, ¿con quién estás hablando? Le digo, con mi papá. Le digo, ¿sabes qué? Me voy a meter a la recámara. Ya me metí a la recámara. Y de ahí nos salimos. La verdad fue una situación muy, muy, muy marcada. Que la he contado y digo, ¿algo pasó? Eso de que los muertos no se van o regresan, si es muy cierto. Me ha tocado vivirlo. Y pues lamentablemente pasó así. Pero sí la quise contar para que ustedes sepan qué situación. Soy Lázaro y espero que les haya gustado. Ay, mi querido Lázaro, no, bueno. Oigan, es que qué feo, eh. Digo, al principio sentíamos así como de, ah, es de broma. No, 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 no. O sea, ustedes en su amplia experiencia, en este rollo de estar en una casa, ¿no? Con presencias. Sí. ¿Es cierto lo que dice este cuate? O sea, sí se siente así, como tal. Mira, Mitch, cada una de las personas tiene como que habilidades en los cuales identificamos o sabemos qué está pasando. Hay gente que puede ver cosas, como por ejemplo, Erika, que tiene el don de la vista muy desarrollado. Entonces, puede ver las energías, las siluetas, etcétera, cómo van pasando. Hay personas que tienen el sentido, ¿no? Más desarrollado y realmente el sentido del tacto. Entonces, puede sentir, ¿no? Más cosas. Hay algunos que lo dicen, escucho como si me hablaran, escucho como eso. Entonces, es el sentido del oído, ¿no? Y hay otros que tienen, por ejemplo, el sentido del olfato. Por ejemplo, yo lo tengo muy desarrollado, el sentido del olfato. Ok. Entonces, con el olfato, identifico los olores y sé cuándo son energías positivas, negativas, etcétera, ¿no? Aparte de ello, sí puede ser normal. De hecho, cuando, vamos a hablar un poquito de la muerte. Ajá. Este, cuando tú te mueres, estás como en un momento de turbulencia. ¿Qué significa? Que estás entre el bien y acá, ¿no? El más allá y acá. Estás como que en ese proceso. Ajá. Durante este momento, son como cinco días o seis, más o menos, en los cuales estás en este entendimiento de que en verdad te vas, te estás, bueno, que ya te moriste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es muy normal que a veces vayan al cuerpo, luego salgan del cuerpo, luego vuelvan a entrar, vuelvo a este, etcétera. Entonces, es muy normal. Por eso, las flores blancas, las flores blancas tienden mucho a alejar demonios, entonces, o muertos. Entonces, realmente, por eso se acostumbra que en tu altar o cuando falleces, pongan muchas flores blancas porque cuando tú estás en este proceso, que estás en esta turbulencia, lo que hace obviamente es que no se acerque ninguna energía negativa y tú en esa turbulencia, pues, no estés con mayor turbulencia si es que existe un muerto, si es que existe un bla, 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 por eso las flores blancas, ¿no? Las flores blancas. Sin contar todo lo demás, como la sal y el agua, etcétera, que también ayuda mucho a la parte. Pero, ese es como que un punto. Dos, en esta parte que dice que posiblemente después de que su papá, ¿no?, que falleció y lo sintió que caminó, sí, porque las almas mismas, como no saben que a veces ya fallecieron, hacen su rutina normal. Entonces, realmente pueden estar en tu casa normal porque piensan que es tan normal, puede ser que caminan, puede ser que salen en el baño y jalan el baño, etcétera, y es muy, muy, muy normal, ¿no? Entonces, realmente hay cosas y de hecho hay alguien atrás de mí, por cierto. Exacto, este, pero bueno, punto y aparte. ¡Ay, no! Entonces, sí, de hecho hay alguien atrás de mí. Entonces. Aquí con la camarita tratamos de, de poner hasta, hasta le enfocamos y todo, ¿no? De hecho. Tú lo sientes. Sí. ¿Cómo, cómo te, cómo, digo, independiente, suena, suena absurdo la pregunta, pero ¿cómo te das cuenta? Me llevo un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Y yo de. O sea, es una manera de que llega un alma, bueno, una energía y te llama la atención así. Sí, sí, a mí me llaman tanto el olfato o el sentido, ¿no? Y nosotros tenemos un canal, el canal energético, si lo queremos abrir, nos ponemos como en modo Zen y ¡pum! Abrimos el tercer ojo, ¿no? Ok. No es que estemos caminando abriendo el tercer ojo porque nos desgasta mucho. Entonces, realmente depende de esa situación. Ok. Y luego te puedes conectar con la energía y es cuando te conectas, hay un intercambio energético y ya empiezas a entender qué es lo que quiere energía, porque se te acerca a ti. Ah. Entonces, vas diciendo, o los médiums dicen, es una energía femenina, ¿qué es esto, esto? ¿Por qué? Porque está este intercambio energético, ¿no? Entonces, nos vamos al tema de esta persona del que camina así. Los muertos pueden estar y, de hecho, no quiero espantar, pero es muy normal que en tu casa haya muertos. Ah. Es muy normal. Es muy normal. Entonces, puede haber muertos penando en tu casa, sí, es muy normal. Puede ser que te duermas y puede haber un muerto que se te esté quedando viendo toda una noche y luego se vaya, es muy normal, ojo, y sí, no los quiero espantar, pero sí, es muy normal que en todas las casas y en todos los lugares haya muerto, sí, sí, es muy normal. Ah, sí. El tema acá es que hay un ecosistema energético. Ajá. En ese ecosistema energético, mientras los que habitan, los que están penando, no hagan diabluras que les llaman o que están moviendo cosas o que en verdad ya están absorbiendo más energía y tú empiezas a tener mayores manifestaciones, como por ejemplo, me siento muy agotado, me siento muy cansado, muy bla, 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 bla. Ajá, entonces vamos bien, o sea, el ecosistema no hay que tocarlo, ¿no? Puede haber que haya literal, y lo voy a decir así, un demonio dentro de tu casa, mientras no te esté absorbiendo energía, mientras no te esté lastimando, mientras no te esté haciendo nada, déjalo, 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 porque realmente no hay ningún tema. No hay ningún tema. Sí, 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 sí. Ah, suma, interesante. Miren, ¿qué les parece? Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos. Ya hay mucha gente que está conectada ahorita en el Facebook Live de Ultra 925 y les están haciendo preguntas. Vamos al corte y regresamos con las preguntas para que ustedes o las aclaran o las profundizan, pero de ahí no pasa, ¿no? Pero hacemos algo con ellas. Exactamente. No tardamos nada, regresamos con más aquí en Paranormal. Vámonos. No le saques al parche. Vamos a un corte y regresamos con más de Paranormal. Estás escuchando Paranormal. Ponte cómodo si puedes. ¡Continuamos! Buenas noches. Continuamos en Paranormal, el programa de Mello en las noches del mole. Hoy muy bien acompañado por el buen Emanuel y el buen Ángel. Que bueno, pues, estamos acá. Listos, mira, ya hay llamadas y toda la cosa. Estaba bloqueado. Les digo que esto nomás pasa en el programa. Nomás voy. Vamos a checar quién está en la línea. Buenas noches, Paranormal. Bueno. Acuérdense, los que nos hablen por teléfono, nos tienen que escuchar por teléfono, no por su radio porque va a un desfase de unos segundos. Bueno. Ya ven. ¡Quiente, hablen! Por favor, invóquense solos. Aquí nosotros, ¿ahí a quién? No, te digo que es cosa de, es cosa rara esto. No sé. Luego hay llamadas donde nada más hacen. No sabemos qué es, pero bueno. No sé si me da miedo o me prende. Anda, no, 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 no. Uno ya no sabe, ya no sabe. Bueno, miren, tenemos acá mensajes que han entrado a través del Facebook. Sí. A ver, vamos a checarlos. Dice por acá Camila Ramírez. ¡Holas! ¡Holas, Camila! Este, Imelda. ¡Hola, Michelle! ¡Hola! Por acá, Octavio Martínez dice. ¡Hola, Ángel! Y puedes comentar qué ritual podemos hacer en luna nueva como para no atraer energías negativas. Muy bien. Qué interesante. Ok. A ver. Luna nueva, como lo hemos comentado, es la parte de destrucción o quitar o remover, ¿no? Entonces, rituales, ritual básico, agua bendita, este, ponla a hervir con ruda albaca romero, sal de grano y ponte una olla, ¿no? La sal de grano tiene que estar, aparte, pones un puñito de sal de grano en un agua bendita, dentro de un vaso con vidrio de agua bendita y lo dejas tú en una noche. Al otro día, tiras el agua y esa sal es muy especial, ¿no? Entonces, esa sal la vamos a dejar la parte. Hacemos lo de agua bendita, ruda albaca romero y sal de grano, aparte de lo que habíamos comentado. Y con eso vas a trapear tu casa o vas a limpiar de adentro hacia afuera. Jamás metas algo. De adentro hacia afuera. Se limpia la casa. Después de eso, vas a poner la sal que ya habíamos comentado que es con agua bendita. La dejas una noche, tiras el agua bendita y esa sal la vas a poner en tus puertas o en las entradas. Que son puertas, que son lo que son ventanas, como haciendo un fuerte tu casa, ¿no? Y en cada esquina de tu casa. Ese es el ritual que puedo aconsejar, más práctico y muy eficiente que pueda haber. No te metas con velas, no te metas con nada porque hay otras cosas con las velas. Hay que limpiar las velas, hay que consagrarlas, hay que poner la intención, hay que escribir en ella. Entonces ya las velas es un proceso un poquito más interesante. Más elaborado. Ahí está. Saludos, Octavio. El buen Octavio. Por acá, Irma González. Buenas noches, saludos, Emanuel, desde Guadalajara. Te mando saludos, Ivana González. Hola, Ivana. Un abrazote, un salúdate. Desde aquí de Puebla para Guadalajara. Ea, caray, que andan consternados con lo que pasó ahí Atlas, Querétaro, Chihuahuas, qué tragedia. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí, digo, independiente de lo que todos sabemos, cómo se hermanan ahí los catorrados y demás, influye en la energía. O sea, ahí tiene que ver algo más allá, independiente de que la gente se pone loca y empiezan a golpearse y demás. Pero hay energías, que es lo que mueve eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en lo personal yo creo que la mezcla de energías, das una bomba en todos. Tú puedes estar bien, con una muy buena energía y llega una persona con lo doble y al contrario de ti y desata muchas cosas, ¿no? Como lo vimos en este partido igual, una persona empezó, la otra se agarraron a trancasos y de ahí un zafarrado. Y todo lo que pasó también. Y me imagino. Fíjate, Mitch, que hablando de energía, recordemos que todos estamos en constante vibración. Esas energías, la energía positiva o blanca, por así decirlo, es complicada. ¿Por qué? Porque hablándolo como en una ecuación, la blanca tiene un punto. Y la energía negativa tiene dos puntos, por así decirlo. Entonces, la energía positiva debe de sumar más a una negativa para poder mínimo neutralizar y sumar más para poder eliminar. Ah. Entonces, una persona que siempre debe estar y lo va a manejar a todas aquellas personas que sean buenas personas y de una u otra forma les cuesta relacionarse o les cuesta nuestra parte de ser bondadosos porque la sociedad no los permite y son canijos, etc. Sí, coleguitas, no se preocupen. Es una tarea muy difícil de ser muy positivos ante una situación de negatividad. Entonces, realmente es un hecho que sí te puedo decir, para ello nosotros tenemos que duplicar o triplicar a veces nuestra energía positiva de forma de encauce para poder bajar, equilibrar o eliminar las energías negativas. Ah, mira, eso está interesante, fíjate. O sea, teníamos la idea errónea, ¿no? Que en ocasiones, no sé, quienes teníamos cierta energía, decías tú, no, pues bajarlo un poquito, pero no, realmente es al revés, es un efecto como, ¿cómo le llaman? Efecto dominó. Sí, sí, es correcto y todo se potencializa, mientras haya un cinco puntos de energía positiva y tenemos un menos dos de negativa, la energía positiva va a ayudar a la negativa, entonces puede neutralizar la energía negativa o hasta la puede ayudar a pasar a lo positivo, entonces por eso la palabra cuando hablas con alguien es muy positivo y te ayuda a adiestrarte, te ayuda a transmitir paz o es energía positiva, te hace sentir más tranquilo y luego hasta dices, ay, pues salí bien, salí, me cae bien esta persona, etcétera, aun cuando tú estabas de la fregada, por estos intercambios de energías, ¿no? ¿Qué pasa? Muy interesante. Entonces, tiene mucho que ver con lo que dice, este, aquí mi buen Ema, si todos estaban alterados, agresivos y todo, pues eres energía menos dos, menos cuatro, menos seis, menos ocho, pues súmale, ¿no? Todos los menos... Es como les voy a decir algo también, bueno, este, complementando esto. Un poquito, este, fuera del tema, pero es casi, casi lo mismo, como cuando ocurren, este, los incendios en los bosques, este, ¿cómo se puede, este, contrarrestar fuego? Este, ¿tú sabes, Ángel? ¿Cómo? ¿Yo con tierra? En teoría, no, no es, de hecho, este, se cava una como zanja. Ok, claro, claro, para evitar que se propague, ¿no? Ajá, pero, este, agarras y, y tú prendes fuego y ese mismo fuego va a apagar al fuego que viene, pero debe de ser más fuego contra ese fuego. Así, este, lo que dice Ángel con las energías, es lo mismo. No sabía. Y sí, y es cierto, eso, eso que tú mencionas, Ángel, es muy, muy, muy cierto. Sí. Eso está interesante, digo, sobre todo porque muchos, pues no, no le sabemos. No, yo tampoco sabía eso. No le sabíamos. Fíjate, tenemos acá unos, unos Whatsaudios de una pequeñita que parece ser que nos va a contar una historia. Vamos a ver si, si se pueden oír bien. Está muy chiquita. Vamos a escuchar parte de las historias que nos están platicando nuestros amigos a través del Whatsapp. Fíjense que ustedes también, los que nos están escuchando, pueden mandar sus Whatsaudios al 2226-5356-15. Vamos a escuchar este Whatsaudio de esta nena. Adelante, mija. Mi mamá se ha quedado muy tarde despierta en las noches y ha escuchado pasos en el techo. Yo una vez me quedé así, todos estaban despiertos y escuché pasos en el techo. Bueno, eso fue todo. Bye. Pasos en el techo. Y una vez estaban todos despiertos y escuché pasos en el techo, me llamó y dije, eso fue todo. Pasos en el techo. Eso es como muy común, ¿no? Pasos en la azotea. Como decía la frase, ¿no? Pasos en la azotea. ¿Qué podría ser? Bueno, para empezar, para empezar, mis felicitaciones porque esta chiquilla está escuchando este programa. La verdad, muy bien, mija, muy bien. Este, segundo punto, ¿no? Este, hablando ya como esta parte, los niños como apenas acaban de nacer, recordemos que los niños tienen mucha energía, no están maleados, entonces tienen el alma lo más pura posible. Ajá. Es muy normal que estos niños con el alma más pura puedan ser más perceptivos. Pasos en la azotea. Ajá. Es muy normal. Ajá. Cuando son niños hay una situación, ¿cómo comentarlo? Especial, ¿no? Ajá. Uno, deben de tener los niños el bautismo, hablando de la religión católica, de hecho, en la mayoría de las religiones, si no es que en todas, no sé, por eso digo la mayoría, existe la iniciación. La iniciación, como el bautismo en la religión católica, en otras religiones también existe, este, es el que tú mismo ya te haces como fiel a una ideología religiosa, ¿no? Ajá. Esta parte tiene mucho que ver porque tú mismo, recordemos que el cuerpo humano está completo más bien de agua, y de hecho, en la parte de acá se ha encontrado de que hay partículas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, que hace como se abre la apertura del tercer ojo. Ajá. Entonces, es como cuando se consagra o se bendice el agua, aquellas personas que tienen la capacidad, hablando sacerdotes, o un nivel igual como si fueran tatas en la religión Palomonte, como si fueran, este, sacerdotes en los wiccas, como si fueran, este, el sacerdote igual, también lo refieren en los católicos, ¿no? Ajá. 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 Tienen, como son muy puros Pueden ver más cosas, etc Entonces, la luz Que emana el niño La luz que llena, puede ser tan Grande, que si puede llamar Energías, estas energías Que pueden llamar, pueden ser Tanto, puede ser tanto negativas como Positivas, de las dos partes Puede ser que hay una energía De una abuelita, que le consternó Que de seguro esta energía No se quiere elevar, y resulta Que vio a una niña y le dio Ternura, y pues resulta Que se quedó con la niña, ¿no? Y esto hace que obviamente esté acompañada Y posiblemente ahorita sea una Energía que la cuide No tanto que le haga daño Pero así es lo positivo Como puede ser lo negativo Que pueda haber una energía que se alimente De la energía del niño Entonces de ahí viene toda la parte De los muertos, de monología, y toda esa parte Que puede ser también Incubus, sucubus Todo lo que pueda haber, parásitos Etcétera, entonces Realmente por eso hay rituales Muy buenos Que son las tijeras ¿No? Eso también dicen Ah, las tijeras para las brujas Porque este Cortan los pies Cortan los pies Etcétera Entonces La ideología de los De muchas brujas No todas Wiccas Este, hacen un pacto El pacto es Se quitan los pies Para poder volar Ah Entonces es un ritual Un poquito oscuro Que no quiero Hacer muy énfasis El punto es Las situaciones que Van Obtienen energía De los infantes Ajá Y es tanta energía Que a veces Pues se los llevan ¿No? Porque requieren hacer algún sacrificio Para poder Este Vivir como En esta parte mágica ¿No? Ajá Y aparte Se empiezan a involucrar más Y les empieza a gustar Ojo, no todas las personas son así Pero Ese es como que una Y dos Por esos rituales Que son con tijeras Tijeras Las tijeras Por eso también Bueno, este Completando lo que dice Ángel Este, por eso también En En programas anteriores Este, las habíamos comentado Que deben de cuidar mucho A sus hijos A las personas más pequeñitas De la casa Porque Que como lo dice Ángel Este Su energía es más pura Su sentir Ajá Y es más fácil Este De que las entidades O no Puedan absorber eso Para bien Y para mal En caso de las Las entidades Este, demoníacas Por eso se les dice Protejan mucho A sus hijos Cuídenlos No los dejen solos Porque Porque son muy susceptibles A que les roben energía Y a que les pueda pasar algo más Como dice Ángel Pues que se los puedan llevar Y desaparecer Tanto físicamente Y espiritualmente también Eso, que fuerte Oigan, vamos a hacer una pausa muy breve Nada más Mandamos la legal Y regresamos con más Ya tenemos Más historias Aquí les hacen muchas preguntas Las personas por el Whatsapp Y también por el Facebook Live Así que ya nos los van a aclarar O profundizar O que se ponga peor la cosa De ahí no pasa ¿Sale? Regresamos con más aquí En Paranormal En las noches del mole Hoy es Viernes Friday Volvemos No le saques al parche Vamos a un corte Y regresamos con más de Paranormal Estás escuchando Paranormal Ponte cómodo Si puedes Continuamos Continuamos en Paranormal Estamos transmitiendo en vivo En el Facebook Live De Ultra 925 Y claro Ustedes pueden nuevamente Mandar sus historias De miedo Ya sea narradas O en texto Y nosotros las leemos Al 2226 53 56 15 Acá tenemos una Mi querido Emanuel Mi querido Ángel Que los tenemos hoy invitados Al equipo de los Ghostbusters De Cuentas de Ultra Tumba Y dice por acá Mi Michel Aprovechando la visita De tus invitados Quiero comentarte algo Yo diría bonito Pero me sorprendió Por las costumbres Que tenemos en nuestro México Y no sé si esto es posible Resulta que un 31 de octubre Pusimos la ofrenda Dedicada a los niños Al otro día 1 de noviembre Se empezaron a apagar Las veladoras Una por una Y al llegar exactamente Las 12 del día Se apagó La última veladora Mi duda es ¿Esto tendría que ver Por la temporada? ¿O por qué se vivió Ese fenómeno De que se fueran apagando Una por una Las velas? Es lo que Nos están preguntando Por acá Sí La temporada Del 31 Al 1 de noviembre En lo particular Es una temporada Que yo amo Amo y adoro Porque es la temporada Donde más energía Yo poseo Entonces tengo La habilidad de hacer Y deshacer Lo que se me hinche La gama Ah Este Esta temporada Es muy interesante Porque Realmente Para empezar Tip número uno Por favor No No prendan Una vela Por prender Siempre que van a Prender una vela Debe de tener Una intención La que sea Si se fue la luz Hay que prender Las velas Porque no tenemos luz Pidan protección Pidan Este Que Se saquen la lotería Pidan lo que ustedes quieran Porque si tú Prendes una vela Estás prendiendo luz A lo que sea Ah Entonces Como lo que sea Puede llegar a verte Entonces Lo que sea Puede llegar Donde estás tú Entonces Primer consejo Con velas Por eso les digo Las velas Son un poquito Más especiales Porque Las velas Si tengan mucho cuidado Al prenderlas No Primer punto Que siempre hay una intención Dos Hablándolo como en un altar El altar Es la representación También Porque hay pisos Que es lo que debe de tener Bla 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 Si las velas Fueron Con una intención Si fueron a los niños Etcétera Puede ser que sí Este Puede ser Energías de los niños Que se quedaron todavía aquí Pudieron que estuvieron ahí Estuvieron cada Hora estando ahí Estuvieron hasta que se apagó Fueron las 12 Y pum Se cerró ¿No? ¿Cómo identificar? Y esa es una muy buena pregunta Que me han hecho ¿Cómo identificar Que en verdad Hay algo malo O hay algo bueno? Ajá Porque luego me dicen Sabes que es que Me llegó una energía No sé si esté bien No sé si esté mal Etcétera ¿No? Claro Las energías Más Por decirlo Malas No lo quiero manejar malo Sino más bien Energías que puedan afectarte Así lo voy a manejar Son aquellas energías Que de una u otra forma Uno Te absorben energía Que te sientes muy cansado Dos Son estas energías Que empiezan a asustarte Y me refiero Que te mueven cosas Y todo Para que tú mismo Te dé miedo Tres Empieza a oler cosas fétidas Como por ejemplo El olor a basura Cuando no haya basura El olor a basura Huevo podrido Huevo podrido Etcétera Otra Que haya muchos insectos También Como por ejemplo Muchas Pero muchas 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 hormigas En lugares Muy regionales Muchas cucarachas Polillas Este insectos Por así decirlo También es punto Otro Que puede haber manifestaciones Que en las paredes Haya como si fueran Líquidos extraños También Eso tiene mucho que ver O que se esté humedeciendo Muchísimo Una pared Pero con un líquido En particular También no son energías Muy positivas ¿No? Otros Que es como lateral Que en tu trabajo Te está yendo mal Que aparte En tu salud Te está yendo mal Que bla 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 Entonces Si significa Que hay ahí Un temilla energético Que hay que checar Entonces Mientras no Hay estos temas Como lo acabo de comentar Entonces Van bien No hay ningún problema Recordemos que también La energía se alimenta Tanto Las energías Que puedan Lo voy a manejar así Para diferenciar Las energías positivas Y las negativas Ambas energías Se pueden alimentar De la energía Que tú puedas dar Ok Eso es bueno Saberlo Y sobre todo Bueno Pues todos los que tienen duda Fíjate que acá Nos están preguntando Dónde pueden encontrar El video Que precisamente trajo Erika El de la posición De la chica Que está en En urgencias ¿Se acuerdan? Bueno que está en el hospital Y se escucha cuando tiene Que les encantó Lo pusimos en dos programas Y tuvo un jale cañón ¿Dónde pueden encontrar este video? ¿Lo tienen ustedes en su piso? Me parece que lo tenemos En la página Es de historias de ultratumba Creo Lo pueden checar ahí Y si no que nos manden Un mensaje igual en privado Y a nosotros Les podemos Proporcionar El video O en su defecto Pues lo subimos Pero me parece que sí Sí lo tenemos En la página Creo Ok Miren tenemos acá Un WhatsAudio Vamos a checarlo Otra de las historias de miedo Que nos hacen favor De enviar nuestros amigos Échenle Échenle Vamos a escucharlo Échenenme la piel por favor Agárrate Pedrito ¿Dónde está Pedrito? En la casa Infecta Te la agañas Y te la agañas Hola Michel Buenas noches Esta es la única habitación Que hay en la casa Hoy en el que estaban hablando De Agua Bendita Quería comentarles algo Recientemente Mi familia Lo que es Mi esposa Con la ropa todavía ahí Dos hijas Y mirar que macabro Llegamos a un lugar Y como que Llegamos con aire Con energías negativas Y pues Primero empezó Mi hija La chiquita Después la mediana Después mi esposa Se empezó a sentir mal Vómito Y Si se sentían mal 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 Fuimos al doctor Y Pues no era nada No era nada médico Sino simplemente No se curaban Ya nos Dijeron que Tenemos que limpiarnos Con un huevo Con Cigarro Ruda Hicimos todo Los cuatro Nos limpiamos Y Y posteriormente Nos dijeron Que echáramos Agua bendita En la casa Ya Una vez Que nos limpiamos Todos Nos vamos a sentir Mejor Y Conseguimos agua Bendita En lo particular Mi esposa No lo hizo No echó Agua bendita En la casa Fui yo Y Pues por toda la casa Pasillos Recámaras Sal Al comedor Todo Y Yo al momento De echar el agua Me sentí medio raro Pero no hice caso Dije X Nomás lo hice con fe Y ya Entonces ese Meno día De que Cuando yo echaba A venir a la casa En la madrugada Yo En sueños Un niño Se me acercaba Yo Lo soñé Hoy Se me acercaba Y Me decía Yo me acuerdo Que lo Lo vi Todo güerito Pecoso Con el cabello Como de Con tierra Y se me acercaba Y me decía Que Que estaba haciendo Pero pues yo Yo Pues no sé Cómo explicarlo Yo sabía Que yo estaba Durmiendo Y que lo veía El niño Y después Me Pues yo como Que lo ignoraba Y Me preguntaba ¿Cómo te llamas? La verdad es que Pues yo Siempre me han dicho ¿No? De que Pues es malo Decirle a alguien ¿No? Identidad O algo así Les des tu nombre Entonces yo No le decía nada Le decía un nombre falso Y después Pues mi papá Se me acercaba De mi sueño Y me decía Que quién era ese niño Y le decía Pues es un niño de ahí Que ¿Quién sabe de dónde salió? Y al último Pues yo no me le decía Ya, ya Vete a descansar Ya, ya Retírate de aquí Por favor Déjanos Y que si Yo nomás se reí Y que Sí va Que nos dejaba A mi papá Y a mí Y después de ahí Ya no lo volví a soñar Pero a mí Lo que me llama la atención Es que después de que eché El agua bendita Y nos pasó eso Pues soñé Soñé eso La verdad es que no sé Que sea Pero Pero bueno A lo mejor era un alma en pena O no sé Pero Esa es mi experiencia Buenas noches Y tenemos una duda De los chavos que están hablando ¿Cómo sabemos cuando ya estamos muertos? Nos quedamos con esa duda A veces nos pueden explicar Guau Qué buena pregunta Qué buena historia Oye Fíjense Digo De lo que estamos platicando Fuera del aire Ángel Algo Algo que pasó En esta historia Y es cierto Nunca decirle A una energía Un nombre Sí Fíjate que Hay muchas formas De cómo poder Hablándole de forma negativa Este Defensa con las artes oscuras Parte 1 Ajá Este Tomo 3 Jamás Este Jamás De los jamases Tienes que revelar Tu nombre completo Y jamás De los jamases Menos Tu fecha de nacimiento Entonces Ah ok O sea en conjunto con eso Es Le estás dando casi casi Las llaves A cualquier entidad O a cualquier mago Brujo De tu energía y alma Le estás dando todo Entonces realmente Tengan mucho cuidado De por sí claro Se pueden hacer varias manifestaciones Como Con una foto Como solamente pensando En la persona Si no la conoces Pero ya la visualizaste adelante O con el nombre completo adelante Con eso puedes trabajar Con la persona O sea a ese nivel Claro Digo salvo a hacer La comparación es como cuando Te piden una tarjeta de crédito ¿No? Sí Oye ¿Me puedes dar tu NIP? Ajá ¿Me puedes dar tu terminación? Tu código de acceso Nada, nada Es muy parecido ese rollo Y realmente cuando Mucha gente va a tratar ¿No? Por eso luego Cuando no saben Cómo poder llegar Te empiezan a aventar cosas ¿No? Efectivamente Como defensa Contra las cerdas oscuras Jamás revelar Tu nombre completo Ni tu fecha de nacimiento Eso es bueno El alto astral Hablándolo así O gente que en verdad Te aprecio Te quiere Ya te conoce Entonces nunca te lo va a preguntar Porque sabe quién eres Ese siempre te va a estar ayudando Y no necesito tu nombre Pero ya hablándolo Ya como un tema energético complicado No, no hay que revelarlo Primer punto Esos datos, nada Sí Y la última pregunta Que hizo muy interesante ¿Cómo saber? Si ya estamos muertos A ver Ok ¿Quién nos aclara esto? ¿Cómo nos platican? Empieza Me ha tocado En lo particular Le mando un besote Y un abrazote A un amigo que falleció Pablo Este Resulta que Mi amigo Pablo Cuando fallece Este Estaba en esta situación ¿No? A veces Nosotros tenemos habilidades Y cuando hacemos O podemos viajar A otros planos ¿No? En tipo Viajes astrales O viajes a otros planos ¿No? Podemos también Comunicar un poquito Con ellos ¿No? En esta parte Interesantemente En estos tres Nosotros nos damos cuenta Cuando en verdad Ya estamos viendo Que ya no estamos En el cuerpo ¿No? Estamos viendo Que ya estamos En otro lado Nos damos cuenta Estos tres procesos Es decisivo Porque en estos Días Es como una semana No me acuerdo bien Acá habla Me dice Creo que son siete días Nueve días No me acuerdo Y luego de ahí Te hacen Una primer ofrecimiento Este ofrecimiento Son siete días No me acuerdo Fíjate que no me acuerdo Siete o nueve No me acuerdo Pero en este momento Te dice Casi casi Quieres ya regresarte Estás bien Etcétera Y cuando tú le dices Sí te pesan el juicio El juicio divino Empiezas a decir ¿Qué es lo que has hecho? Si ya has evolucionado Si ya has hecho esto Si ya has aquello Con base a este juicio divino Te dice ¿Sabes qué? Ya es momento De que te eleves Ya sabes qué Tienes que volver a aprender Entonces vuelves a regresar Y reencarnas Ojo La Biblia tiene mucho que ver Tienes que reencarnar Pero muchos dicen Que reencarnas Con el cuerpo Y ño Lo que haces Por eso tienes vidas pasadas Porque si reencarnas Es correcto Reencarnas en la parte De carne y hueso Pero de otro cuerpo ¿No? Entonces Entonces en esa parte Tú vas a reencarnar Hasta que puedas evolucionar Y que tu alma Que es la energía Pueda tener El nivel suficiente Para poder elevarte Entonces Ojo En esta parte ¿Cómo nos damos cuenta? Uno Porque sí Podemos ver cosas A veces Cuando estamos en otro Plano Ya vamos entendiendo Dos Este Porque en estos juicios ¿No? Divinos Son Feta nueve Luego se van A años Y luego Meses Y luego años Es como cuatro niveles La verdad no me acuerdo bien Tengo que volver a estudiarlo Este Son cuatro O cinco veces Que en los cuales Te enjuician Y en el momento Que tú no quieres Ojo Es muy importante Ya entonces En ese momento Te dicen ¿Sabes qué? Pues ya Reencarnas Pero acá hay un tema Que si les digo A todas las personas Cuando fallece alguien Siempre Mi consejo es Llóralo Realmente Es el momento De la inicial Llóralo Extrañalo Extrañala Saca todo Porque realmente A veces Cuando un alma Si se quiere ir A veces El deseo De alguien Que está vivo Quiere a la persona Retenerlo No lo deja ir Retiene Retiene Si 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 A huevo Quiero que te quedes Entonces Espérate No Ya el proceso pasó Entonces Si Yo recomiendo Que realmente No perjudiquen Una elevación De un alma Por pues egoísmo ¿No? Entonces Por un deseo Porque realmente Lo que no te enseñan Es que Todos somos solos Estamos solos Y tenemos que crecer solos Y tenemos que evolucionar solos Que necesitamos un compañero De vida Para poder luchar Y para poder evolucionar Es muy diferente Pero realmente Tu naces solo Y tu te debes de morir solo Hablándolo Como que tu alma Se va sola No que te mueras solo En soledad No Es que realmente No respetamos Las etapas de la vida También Y no respetamos A las personas No nos brincamos No lo llegamos a comprender ¿No? Y por eso es que retenemos Este Tantos sentimientos Tantas energías Y a las personas Como lo menciona Ángel Realmente Debemos De abrirnos Abrir el corazón Abrir el alma Dejar fluir las energías Para que todo se pueda mover O para que todo pueda Trascender De este plano A otro Wow Oye que interesante Entonces Es algo que Digo la verdad Es que Muy pocos Lo sabemos Digo ahorita Porque ustedes Lo están platicando Pero si es cierto Todos nos aferramos No quiero que se vaya Mi abuelita No quiero que se vaya Mi papá Y estamos En lugar de ayudar Estamos desayudando De alguna manera Eso se me hace muy bueno Fíjense que acá Nos manda una persona Un audio Que precisamente dice Que va para ustedes Dice yo Dice quiero quitarme esa duda Así que vamos a escucharlo A ver que les parece Otra de las historias de miedo Que están enviando Nuestros amigos Aquí en Paranormal Y vemos de que se trata Corre la Pedrito Quien es Pedrito No hay Pedrito Que tal Mitchell Buenas noches Y buenas noches A tus invitados Antes que nada Felicitaciones por el programa Ojalá que siga Mucho tiempo Y que sigas también Invitado a A muchas personas Con ese profesionalismo Para que nos saquemos De dudas No Y este Ahora si que más que nada Mi audio es Antes que nada Pues felicitarte No Y que siga por más Y la otra Es que Fíjate Mitchell Mi nombre es Giovanni Perdón Y quiero contarte Y quiero contarles Que No se si sea un don No se que es Lo que sea Mitchell Pero fíjate Que a mi me pasa Algo Pues no se Si sea Este No se como explicarlo Pero mira Mi sentir es que Desde temprano Hay veces Que a veces Me duele El pecho Y me di cuenta Que cuando me duele El pecho Es algo que Que me aprieta Como si no No pudiera yo respirar Y casi es todo el día Hasta que Pasa algo Malo ¿No? Es un presentimiento Yo lo llamo Como todos Presentimiento Algo malo va a pasar ¿No? Y la primera vez Que lo sentí Y de ahí Saqué mis Mis conclusiones Que ese Ese presentimiento Ese dolor De pecho Que me oprimía Que no me dejaba Estar tranquilo Y yo decía Pues algo va a pasar Sin querer Sin pensarlo Michelle Este Yo decía Algo va a pasar Algo malo va a pasar Algo malo va a pasar Y Y sin querer Eh No se No se Tal vez me equivoque Yo no Eh Predije O No se Sentí la muerte De un familiar Y Precisamente En la noche Falleció mi abuelo ¿No? Eh Pues ya sabes Pasamos el dolor Eh Eh La pena ¿No? Pasó tiempo Y Y de ahí en fuera Para acá Yo creo que han sido Como unos Eh Casi 15 años De 13 a 15 años Que falleció mi abuelo Precisamente Un 11 de septiembre Este De ahí Y para acá Empecé a Ahora sí Que sentir Esos dolores de pecho No son frecuentes La verdad Pero cuando lo siento Es que algo va a pasar Y desgraciadamente Pasa ¿Crees tú Michelle Que sea Un don O que puede pasar? Muchísimas gracias Buenas noches Y que siga adelante Tu programa Gracias Michelle Dolores de pecho Dolores de pecho Bueno Pues A ver ¿Qué nos pueden platicar? Este diciendo ahorita Lo que Bueno Este comentando Lo que está diciendo aquí Este Giovanni El amigo Giovanni Este yo creo que la percepción Es Lejos de ser un don Es una capacidad Que tenemos nosotros Como Como seres humanos También hay que Hay que Discernir Este Si también no tenemos Algún problema Pues este Físico ¿No? Digo Si es muy recurrente Y Y afecta A nuestras capacidades Hasta motrices También Pues digo Hay que ir al médico ¿No? Ahora Ya tomándolo Por el lado espiritual Yo creo Que debe de acercarse A un profesional Así como Ángel Como Erika Para poderse Pues instruir un poco ¿No? Y no desviarse tanto Y no también Pues emplear la mente En Dejen cosas malas Como no suele pasar ¿No? Este No sé Digo O sea Es Como que Medio confuso Pero pues A A mí me gustaría A lo mejor En otro momento Pues que Este Giovanni Se pudiera comunicar Con nosotros Y nosotros En En vivo Y en ultra Este Poderlo interrogar Y sacarle Toda la sopa Ah bueno Eso puede ser ¿No? Si porque de alguna manera Como bien lo mencionas ¿No? Muchas dolencias De repente uno dice No es que es un alma No No es una energía No puede ser a lo mejor Una dolencia física De un padecimiento Que tenemos Y pensamos que a lo mejor Por ahí está la cura O viceversa ¿No? Realmente no tenemos nada Pero nos está llegando O también este sabes Que pasa luego Michel Este que también Este nuestro Nuestro estado de ánimo Influye mucho también En nuestro ¿Cómo decirlo? En nuestro juicio moral También ¿No? Ah Ok Y realmente O sea Pasamos Una dolencia emocional Algo espiritual Y nada que ver ¿No? Y si lo vemos Este de esa parte También este puede afectarnos Espiritualmente ¿Por qué? Porque desprendemos Energía negativa Y ahí viene Este lo que decía Hace rato Ángel Y lo que comentaba yo también ¿No? Pues este Retroalimentamos A entidades Otras almas Y bueno O sea Esto se vuelve Un relajo Ya Ya lo creo ¿No? Pues interesante Digo la verdad Es que muchas personas Que Que Pues Están haciendo preguntas Miren aquí en el Facebook Acá tenemos otro Dice por acá Este José Antonio Méndez Dice Oye Michelle ¿Me pueden explicar Cómo abrieron El tercer ojo? ¿Cómo experimentan La vacuidad Al abrirlo? Ah chihuahuas A ver Miren Para abrir el tercer ojo Bueno para empezar El tercer ojo Se encuentra en esta parte ¿No? De hecho estamos hablando Que es uno de Los chakras En el cual igual Se encuentra en esta parte Igual recordamos Que está Muy cerca del séptimo Que es ya la coronilla Que es la parte espiritual Entonces por eso La conexión también Tiene mucho que ver Que ver Cosas Identificar Etcétera Porque está muy conectado A la espiritualidad ¿No? Ok Bueno El tercer ojo Existe Varias formas De abrir Depende para que la quieras Uno Si realmente Que no Recomiendo Es que obviamente Lo incitan Con algún Brebaje Este Especial Ajá Que te ayuda A abrir el tercer ojo Dos Este que Eso yo No estoy en contra Dos Este Una persona Te puede abrir El tercer ojo Si hay personas Que lo puedan hacer Te lo abren El tercer ojo Y te ayuda mucho Para poder ver Más allá Tres También la parte De la apertura Que es la que A mí más me gusta Es el hecho De abrir tu tercer ojo Pero con meditación Existen meditaciones Iniciales Que son Tao Y luego te vas Pragmática La de meditación Es un mundo Impactante Entonces No me voy a ir Como que al detalle De la meditación Ajá Pero el meditar Te ayuda a un desarrollo A un crecimiento Y pues de una u otra forma Puede llevarse a más ¿No? Entonces Pues vamos ¿No? Como que a este desarrollo Como que a esta forma Para poder llevarlo Entonces Súper Ay Sentí una presencia Cayó Echa Huisle Una presencia Hablamos del tercer ojo Llegó la tercera del equipo Mi querida Erika Ya llegó el tercer ojo Ya llegó el tercer ojo Qué grosero Erika Llegó el tercer ojo Gracias El que todo lo ve El que todo lo ve Que no es lo mismo El tercero No, no, no No Ah, bueno, bueno, bueno Arriba, se vaya arriba Se vaya para que Ahí caben Caben los tres a cuatro Buenas noches Erika Caray Te estabas extrañando Buenas madrugadas Señoras y señores Caray Qué gusto tenerte por acá No podía yo faltar Sí, hombre Pues ya Ya te estábamos poniendo Tachi, ¿verdad? Ya está ahí la falta Pero bueno Ya que estoy Qué bueno tener a los tres juntos Aquí va a pagar los capuchinos, ¿verdad? Sí, ¿eh? Se rumora Ahí está el destapador Se rumora Destapador para capuchinos Qué raro No, la verdad es un gusto Tenerlos otra vez A los tres juntos Ya en la recta final De Así es Del programa Y bueno, estábamos hablando Obviamente de De unos temas muy buenos ¿Qué te parece si, mira Ponemos una historia de miedo Y ahorita nos ponemos a Doc Mi querida Erika Para dar la bienvenida como se debe Gracias Tenemos una historia de miedo Que nos hace favor de enviar Termina El buen Eduardo Brito Así que vamos a escucharla Para darle la bienvenida como se debe A la mismísima Erika Que obviamente faltaba aquí De los Ghostbusters Continuamos Vámonos Ay Este ¿Cómo era? Corre la Pedrito Corre la Pedrito Corre la Pedrito Corre la Pedrito Por favor Qué miedo Corre la Pedrito Mira, yo tengo una historia Cuando tenía 15 años Me mudé a otra ciudad Y la casa de aquí de Puebla Se quedó vacía Solo quedó una cama ahí Entonces yo regresé a Puebla Con mi hermano Y llegamos a salir Nos fuimos de fiesta Pero sabía que en esa casa había un niño Entonces pues mi mamá nos decía Que no tuviéramos miedo Que sí había un niño Pero que no tuviéramos miedo Que le avisáramos Que íbamos a salir A que la regresábamos O sea, como si fuera nuestra mamá Entonces pues yo Antes de irme de fiesta Le digo al niño Bueno, hablé así a la casa Y dije Oye, regreso a las 3 de la mañana No te preocupes Yo regreso Y ya Regreso de la fiesta Y en las escaleras Son de caracol Pero es de piso de maderita Los escalones Entonces Hasta arriba De la escalera Se veían unos pies De un niño colgando Así como pataleando Y se escuchaba El chiflido De la canción de Martinillo Entonces pues yo no quise entrar Pues la verdad Me dio miedo Solo abrí la puerta Y dije Ya llegué Y veo la sombra Como se para Se paró el chiflido Y en los escalones Se escuchan los pasos Como si se fuera una habitación Ya no quise entrar Hasta que llegara mi hermano Mi hermano llegó Como a los 5 o 10 minutos Y le platiqué Y me dijo No, no estás loco No pasa nada Entonces pues ya Nos metimos Nos fuimos a acostar Nos fuimos al cuarto Donde estaba la cama Y pues dormimos juntos Y ya que nos íbamos a dormir Empezamos a escuchar ruidos En la parte de abajo Como si alguien caminara Entonces empezamos a escuchar Pasitos en los escalones Como era de madera Pues se escucha Y al final de la escalera Hasta arriba Había una tabla floja Entonces escuchamos los pasitos Y de repente Los últimos 3 escalones Como corrían Y la tabla Obviamente se movió horrible Y empezaron a correr Toda la parte de arriba Afuera de nuestro cuarto Así Muy fuerte De repente Se Se pararon Los golpes ¿No? Que corrían Se pararon Y empezamos a sentir Los pasos en el cuarto Entonces Mi hermano y yo Prendimos una lámpara Y vimos como Un niño salió corriendo De la habitación Y afuera de nosotros En todo el pasillo Todos los cuartos Se empezó a correr Así horrible Ya te imaginarás Una casa vacía El eco Y unos golpes Horribles Que hasta los vecinos Escucharon Entonces al otro día Pues Bueno Ya te imaginarás Salimos corriendo De ahí Al otro día Los vecinos Estaban corriendo Están locos Y no Dijimos que era un niño Que estaba corriendo Llamamos una persona Especialista en esto Y nos dijo Que el niño Estaba buscando protección Porque había otro señor Un espíritu De un señor Queriéndose llevar Al niño Entonces En el cuarto Donde dormimos Pues empezaron A rezar Y todo Y de repente Se vio la silueta De un hombre De una persona En la cortina Y se movía La cortina Como si alguien Respirara Entonces empezamos Pues esta persona Empezó a rezar A echar agua bendita Las cortinas Empezaron Como de película Se estrellaban En el techo Y volvían a bajar Así Hasta que De repente En una Chocó con el techo Así horrible Como se escuchó Como un latigazo Y Se bajó Lentamente La cortina Ya después Dejábamos Juguetes Para el niño Y el niño Jugaba Dejábamos La pelota arriba Y ya la pelota Ya estaba abajo Ya después Le prendimos Una vela Para que el niño Pudiera seguir Con su camino Que siguiera la luz Y desde ese momento Ya Dejó de existir Ese niño Se fue Descansando En paz Mis abuelitos Decían que En esa casa Había muerto Un niño De apendicitis Entonces Se quedó El espíritu No le saques Al parche Vamos a un corte Y regresamos Con más de Paranormal Estás escuchando Paranormal Ponte cómodo Si puedes Continuamos Descansando Perpaste o Continuamos en esto que es paranormal Ya en la recta final Cosa que nos da mucho gusto que haya venido Erika Emanuel ya se fue, gracias Emanuel ya se fue Le hicieron como en las duchas, ¿no? Sí, relevo Vámonos Pero bueno Mira, tenemos muchas preguntas por el Facebook A ver, dice por acá James Bourne Dice, oye Michelle, ¿qué significa que vi a mi abuelita con aro de luz azul Flotando a un lado de mi cama Y pocos meses falleció Ah Exacto Sí, sí, sí Eso pasó Eso Este, sí, cuando se refiere el aro Ajá Se refiere la parte de la apertura y cierre del ciclo Ya, a ver, sércate el micro Ahí, sércate un poquito más ¿Cuál es el...? ¿Cuál? ¿Cuál es el...? Ese... Anda, ya Cualquiera de los dos Cambiamos Ya Ahora sí ya La parte del círculo es la apertura y cierre de la vida Ajá Entonces, cuando es una parte azul se refiere a la parte espiritual Es por ello que sí, efectivamente, si ves a tu abuelita que está en el círculo, etcétera, casi casi le están diciendo, ¿sabes qué? Ya acaba de finalizar y ya es momento de que se eleve Entonces, hay personas, ¿no? ¿no? con las personas más cercanas o con alguna persona en particular tiene ese don y eso hace que de una u otra forma pues antes de que pase ya está previsto y pues obviamente a ti ya te avisaron primero de que falleció o sea que como que es normal que de repente uno de nuestros seres queridos pase a despedirse todavía como en vida fíjate que es más bien que tienes el sueño de la profecía o por así decirlo promonitorio de que te está diciendo que va a fallecer entonces sueñas que va a fallecer una persona y fallece ¿no? entonces no es tanto como que el hecho del que llegaran a decir ay este se va a morir después, no, 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 sino sueñas lo que va a pasar ah, ok, interesante sí, la verdad es que sí ese sueño fíjate que son de los de los dones que más dan miedo el ver a la gente morir y son dones muy especiales realmente híjole esos dones sí se tienen que que trabajar por lo mismo de que son personas que están muy cerca de la muerte o que están como que en esta parte o tocadas por la muerte ajá este sí primero es la aceptación ¿no? que tienes el don muchos van para que les bloqueen ese don ajá mil veces que se vaya como adiestrando ajá que lo vayas trabajando es la palabra para que si se abre después pues ya no hay ningún problema ok, pero a ver Eriquita ¿por qué dijiste no es cierto? a ver ¿qué pasó ahí? no es cierto ¿qué nos perdimos? ¿por qué? ¿por qué? porque Ericka tiene ese don este sí Ericka tiene ese don o sea que como que yo tengo todos los dones encerrados en una cajita guardados ahí te los regalo pero pues como que a veces digo no gracias ya no los quiero pero pues ya ni modo ¿no? tienes que aprender a aceptarlos y a vivir con ellos ok no pues interesante mira que tenemos otras preguntas a ver dice por acá Sandy Salinas muy bien Alfred excelente charla órale pues Alfred no soy yo es que tengo dos nombres es Ángel Alfredo ok ok dice Raúl Márquez Michel pueden explicar cómo abrieron su tercer ojo ya lo habíamos comentado Plutarco Elías dice oye Michel buenas noches este en vivo aquí en Angelópolis se supone una zona bien pero aún aquí siguen pasando cosas raras al menos aquí dice en mi casa esto es como una historia de miedo dice en mi casa actualmente se escuchan ruidos raros se mueven este las sillas del comedor exacto mira así las sillas del se recorren las cortinas se sientan en mi cama entran y salen sombras y muchos este Poltersgate ¿no? comenta no nos da miedo a mí y a mi familia pero si se siente raro ¿a qué crees que se deba? ojalá me ayuden ¿qué sería? cuéntales por tu escribir todo lo que has trabajado pues mira ahí más que nada necesitaríamos ir a checar qué es lo que está pasando son muchas energías de hecho puede que sean energías que no le estén haciendo absolutamente nada simplemente que les gustó ¿se puede decir que la luz Ángel? la luz que lo que tiene ahí como dice Ángel el ecosistema energético que hay en su casa o bien puede que en algún momento le pidan ayuda simplemente hay que saber escuchar y como dice abrir todos tus sentidos para poder percibir qué es lo que ese ente o esa bueno no ente esa manifestación esa energía necesita ah mira eso es bueno digo y es que cuantos no tienen como menciona nuestro amigo cosas que pasan en la casa y ya aprendieron a vivir con ello cuando realmente no tienen ni idea por qué están pasando eso está curioso sí como lo comentamos o sea Erika tiene razón hay que ver qué tipo de energía es básico porque a veces volvemos al ecosistema resulta que posiblemente sea una energía positiva que posiblemente mueva cosas para decir oye cuidado con esto oye cuidado con aquello y realmente quiero sacarlo cuando realmente es una energía buena entonces ojo hay que tener mucho cuidado dos este ya al inicio del programa dije si pasa esto 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 entonces ya es una energía negativa o tres si realmente tú no quieres esa energía entonces hace una conciliación mágica la conciliación mágica es que tú ofrendas y ofrendar se refiere a dar cosas con tal de que pues te vayas no así como que sabes que te doy tu finiquito entonces llégale entonces hasta que le ofrezcas lo que él quiere o la energía quiere entonces en ese momento es pues ya ya quedamos sabes que muchas gracias que realmente es lo primero cuando tú te enfrentas a una energía hablándolo como entidad oscura o no quiero referir oscura porque híjole son muchas definiciones pero a una entidad de bajo astral a una entidad este pues sí de bajo astral este si es momento del primero hacer la conciliación antes de que muevan hagan y actúen entonces realmente se concilia vete te quieres luz te doy luz pero lárgate ya cuando empiezan otra vez como que a estar fría y fría y es cuando pues ya te empiezas segundo nivel ya te dije mírame muestras toda tu energía y si se espantan es neta bájale y ya tercer nivel es ya a la guerra dame el fusil dame el cañón y vámonos entonces son como que fases antes de poder iniciar una guerra recuerden que cualquier don hay una responsabilidad no se avienten a lo wey si no conocen porque realmente cuando tú haces una limpia comes cosas te las llenas y si tú no sabes cómo canalizar y es sacar la energía limpiarte y después de eso meditar porque es como que entiéndanlo porque luego llegan mis pacientes ya se está alterando mi gente que luego le doy clases y llegan a decirme es que era limpia y yo digo pues no hemos visto limpias para que la haces entonces ahora yo le tengo que hacer la limpia a mi pobre paciente entonces y al mismo tiempo ángel se tiene que limpiar y yo pues sí entonces si son como que niveles también hay que limpiar tu cuerpo hay que comer bien hay que comer saludable hacer ejercicio ¿en serio? todo eso sí ¿a poco? hay que preparar el templo que es tu cuerpo oye excelente mira por acá hay una pregunta dice michel hace un mes falleció papá no habían dicho que él estaba en trabajo y en sus últimos días de vida veía cosas escuchaba cosas solo me gustaría saber si él ya está descansando en paz eso estaba ¿qué se puede hacer ahí cuando tiene uno la duda? una sesión ¿es una sesión? no ok se identifica con tarot se identifica siendo medium se identifica con alguna herramienta mágica ajá o este identificamos esa conexión y vemos si si ya descansa no descansa ¿por qué no descansa? ¿qué situación hay? y se hace un análisis ante esta persona no este que falleció si se dice pues ya descansó pues ya estamos del otro lado ¿no? pero si no ¿por qué no? ¿por qué no? fíjate Giovanni que nos contó la historia dice que quiere contactarlos ¿qué tiene que hacer? ¿a dónde tiene que comunicarse? a ver Eriquita cuéntanos es que ya cambié de número déjenme sí me consta ¿qué es eso? no te conozco gracias yo lo sé ok a mí me pueden contactar por medio del teléfono 2215-70-7430 vuelvo a repetir a ver despacito porque luego se les van a dar 2215-70-7430 ok o al perfil de historias de Utenotumba Puebla ahí nos pueden encontrar a los tres tanto a Ángel como a Ema y a mí perfecto vamos a escuchar ¿qué les parece otra historia de miedo? que nos hacen favor acá de enviar terminación 23 ya en la recta final Néstor Silva a ver Néstor ¿qué nos quieres platicar? escuchemos aquí en Paranormal no 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 hola Mitchell buenas noches buenas noches a tus invitados a toda tu audiencia cabe resaltar ya terminé mi audio el primero pero ahí les va el otro cabe resaltar Michel que a esta persona yo la soñé como a los como al año y medio de que yo me enteró de que falleció la sueño y este y este y me pegó más me pegó más todavía su partida porque yo sueño con ella y sueño que estamos platicando y fue un sueño muy lúcido estamos platicando veo 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 bien su cara veo bien su cuerpo veo bien sus manos yo veo bien mis piernas estábamos saltados y tomo sus tomo sus manos de ella y le digo sabes que no quiero terminar de hablar contigo no no te vayas no te vayas por favor y pues llorando le comentaba yo a la chica esta que no se fuera porque si iba si iba a morir entonces yo creo que en algún momento del sueño capté que era que era un sueño y y me pegó más me pegó demasiado entonces yo cuando le digo por favor no te vayas te vas a morir por favor si te vas te vas a morir ya sabía yo que pues automáticamente iba a desaparecer de mi sueño y pues iba a llegar la realidad ¿no? de que pues ya estaba ya había fallecido y este ella solo me dijo no porque tú me engañaste y así como me dice eso me despierto y pues me despierto llorando y y yo creo que también eso me pegó más como que el soñarla y no soñar que que fue un un sueño como que despedida como no sé tal vez mi mente jugó conmigo o bueno casi siempre jugaba con nosotros la mente ¿no? pero yo creo que eso me pegó más de 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 su muerte y y pues no sé ojalá y me puedan ayudar con con algo eh mitchell muchas gracias por escuchar pues si de hecho esta fue la continuación que nos mandó Néstor Silva de su historia y si ya habíamos comentado pues lo que habías comentado ¿no Ángel? que es prácticamente bueno dejar que el alma se vaya ¿no? o sea despedir si fíjate que hay un muy bonito ritual de hecho ahorita que me estás estoy reflexionando ajá hay un ritual muy bonito que se llama la separación eh se hace así con un mago tienes que hacerlo porque es el mediador de las cosas entonces si se requiere un mago que sea medium ¿no? entonces tú lo que haces como medium es está la persona ¿no? si es un ritual muy bonito porque necesito flores necesito velas necesito inciensos necesito cosas que le gusten a esta a esta persona ¿no? entonces en ritual se hace ritual y tú por ser el medio o el medium el medium empiezas a hablar lo que te dice la energía ¿no? entonces haces esa interacción del medio ¿no? y te dice ¿sabes qué? me está diciendo esto, esto y esto y esto entonces realmente pues la otra persona si dice guau ¿no? o sea realmente pues esto no sabía esto ¿no? entonces tú empiezas a esa interacción y al final luego dan consejos te dicen ¿sabes qué? pues esto ¿sabes qué? etcétera y realmente también ahí donde interviene el medium ¿no? que dice mira necesito que te despidas de la persona te dice esto y aquello chistosamente me ha pasado también inclusive en el trabajo con varias personas saludos a quien le estoy diciendo que posiblemente me está viendo este me tocó en una ocasión poder hablar con una persona y le dije mira no me lo tomes a mal pero estoy viendo a una persona así 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 asado que no sé qué y me está diciendo esto y pues sí fue así como que pues medio especial fue el tema ¿no? ya lo creo entonces ya empecé a platicar del tema veo esto veo aquello entonces realmente cuando pasan este tipo de conciliaciones es muy bonito es muy hermoso porque es muy espiritual el momento entonces realmente a veces se requiere por esa parte ese vínculo de de limpieza y no limpieza de que esté mal sino limpieza de paz ah ok eso está eso está bueno acá me están preguntando terminación 49 dice ¿qué tan cierto es que en una construcción debe sacrificar almas? eso no es cierto eso es un mito eso es un mito de hecho mira mucha gente dice que en una construcción por lo regular de un puente debe de haber mínimo tres muertitos para que puedan sostener el puente eso es mentira es una mentira es un mito nada más son mitos no no porque mucha gente de la construcción sobre todo bueno pues el día de la cruz bueno eso ya es una cuestión más religiosa pero si es cierto o sea de repente dicen bueno si una persona de la construcción muere ahí va a cuidar ese edificio pero como bien lo mencionan es un accidente no 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 tú como como mago mago blanco lo voy a manejar así no puedes obligar a las amas a hacer su voluntad o sea realmente no puedes sacrificar a alguien para hacer algo o sea realmente no no ojo no 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 entonces realmente ese de que vamos a sacrificar a alguien para que cuide el lugar espérate pues no es velador de tiempo completo y de energía completa no entonces no eso no se hace de hecho para las edificaciones se hacen triángulos que son como de cristal como pirámides esas pirámides se consagran o más bien se activan con hierbas con este bla 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 y las hacen luego de acrílico o las hacen también de resinas cuando se tiene en el primer piso se avienta esa pirámide haciendo la estabilidad del edificio como protección y canalización energética de protección entonces ese si es un buen ritual y no requiere sacrificio si claro que bueno que lo comentan fíjate acá tenemos otra duda que tienen por acá dice hola michel buenas noches solo quiero saber que significa ver muchos fantasmas y almas en persona que hasta me saludan con su mano si pues a mi no me da miedo solo quiero saber que significa ver a almas en pena saludos excelente noche excelente programa soy Angie que pasa ahí tendrá esa facilidad felicidades Angie bienvenida al gremio de los magos este si se necesita ser encausada porque si se te da una habilidad tan y lo voy a manejar especial realmente no todos podemos llegar a literal ver de forma ya física humanoide las energías de que fallecieron no llego a tanto necesito conectarme y me a mi en lo particular son muchas imágenes no y ya te voy diciendo mis imágenes pero ya ver de forma física y caminar y que me saluden y que no hay nadie y yo saludar y que la gente diga quien saluda este si se requiere una canalización un adiestramiento muy particular y muy peculiar porque aparte del 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 cómo hablar entablar la relación comunicar luego te saludan con el hecho del que necesito un favor entonces te vuelves un medium que le llaman select o plus que es como que mucho mayor porque este medium lo que hace es tratar de cerrar los ciclos que hay entre estos fantasmitas que ya pasaron con los vivos entonces el rol que tiene básico de acá en este mundo es ser medium premium y tratar de cerrar estos ciclos entonces requiere no solamente el hecho de andar buscando quien es tu familia quien es esto quien es aquello sino también requiere el segundo punto que es cómo poder liberar a la familia física y a la familia espiritual romper ese lazo darles como que el empuje para que se eleven cómo hacer o limpiar a los demás es un es un tema de tomo literal de fases que debe de aprender para que de una otra forma pueda llevar a ser un premium select y se canaliza claro pero entonces si no puede ser candidata a nuestra amiga Angie si pues igual que les llamen o que los contacte ahí en el facebook no también ahí lo pueden localizar sin problemas al final damos nuestros números claro ahorita dan los números por acá que significa cuando te jalan los pies ay caramba ay jesús híjole como te explico que aguas porque pues esas no son entidades buenas ay caramba cuando ya hay una agresión es porque no son buenas o sea ya hay un contacto en este caso jalar los pies jalar el cabello empujar incluso hay personas y me cuento como una en ocasiones amanecen con moretones y no sabes ni por qué ni cómo te pegaste tú haces memoria y dices no pues no no me pegué aguas porque entonces ya son agresiones hacia ti ay jesús ok y bueno por acá tenemos otra pregunta dice déjame ver mitchell acá está qué significa que en mi casa truene en las noches truene en las paredes los muebles las pantallas de televisión recuerden que puede ser este el cambio de clima primero y primer principio básico de la magia es descartar todo lo físico todo lo material y realmente recordemos que ahorita en este mes es muy normal que truene todo porque luego hace muy frío luego no luego mucho calor y luego no entonces realmente hay que ver si el patrón solamente se está marcando ahorita o si ya se ha marcado de hace tiempo o qué está pasando no pero realmente si empieza a truene cosas ya es un nivel un poquito fuerte que si se requiere ya no pasa limpia pasa exorcismo de segundo nivel lo me aseguro y bueno tenemos el último la última pregunta dice Oscar Alonso quiero preguntarles a qué se debe que mi hijo que mi hijo tiene unas cicatrices en la espalda como si fueran unas marcas de latigazos estas cicatrices las tiene desde que era pequeño pero nunca le pasó nada solo le aparecieron de la nada y le tiene mucho miedo a los panteones pues como comentó volvemos al mismo tema si a él si se necesitó un mago experto si tienes entidades un poquito fuertes no solamente en tu caso las limpias no te van a ayudar en nada o sea realmente si alguien te dice te voy a limpiar para poder quitarte eso no 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 ayuda porque lo que pasa es que tu hijo tiene mucha luz entonces por consiguiente puedes hacerte 20 mil limpias y no va a funcionar lo que necesitamos es a tu hijo hacerlo más fuerte energéticamente darle básico meditación para que pueda aprender canalización que aprenda los elementos que aprenda a canalizar energía recuerda la energía no se crea y se destruye solo se transforma entonces realmente o la materia como le quieran llamar pero el concepto es que un mago a su ambiente lo transforma como herramienta para luchar entonces si realmente tu hijo si se requiere como que un proceso para que podamos de una u otra forma enseñarle a que pueda ser más fuerte y no solamente te haga una limpia no o sea si se requiere un adiestramiento muy especial y muy peculiar para tu hijo uno dos muchas protecciones san benito es el mero mero en la religión católica la medalla de san benito se utiliza mucho para exorcismos junto con la cruz de caravana entonces va muy de la mano entonces si eres católico adelante si no vemos otra religión y vemos que otra protección máxima existe ok fíjate que acá la persona que nos preguntó de las tijeras dice pero como saber bueno como saben como saben amanezco con moretones y por qué me ataca por qué me atacan miedo o no tengo la persona que dejara los pies es lo mismo que ahorita acabamos de dar la respuesta igual a la persona claro hay que canalizar a esta persona hay que llevarla hay que hacer fuerte porque realmente volverá lo mismo y si necesitamos darles clases muy peculiares hablándolo de magia meditación este volver a hacerla soldado o sea aquí hay dos opciones o te vuelves soldado o de realmente vas a estar viviendo con puras protecciones realmente la gente que ha pasado este en este adiestramiento se ha vuelto muy fuerte y gracias a dios ya después pues no hay ningún problema entonces vámonos ok y el cuate de los de que le truenan los muebles y demás dice que le truenan no solamente en esta temporada lleva todo el año necesitamos un exorcismo hijo de plano de segundo nivel si y de hecho hay que ir a a checar bien su casa igual para ver el porqué la raíz muchos creen que cuando tú vas a una casa llegas a decir ah está muy cargada vamos a hacer una limpia no el proceso de la limpia de la de la casa muchos creen que nada más es limpiar y ya un verdadero proceso de la limpia de la casa es ver problema raíz que hay que no se o sea realmente hay una serie de pasos de protocolos para poder limpiar una casa y muchos limpian la casa y se van no eso se les llama digo no quiero meterme con colegas pero este hay como 4 o 5 fases para limpiar una casa entonces realmente una limpia de casa no es nada más la limpia porque puedes dejarla abierta puedes cualquier cosa el problema raíz no se cierra es como si hay un conducto imagínate donde siempre de ahí sale este basura entonces que haces pues la casa sale en la basura nomás limpias la basura y ya pero el conducto no lo tapas donde sale la basura entonces hay esa metáfora claro wow que interesante bueno pues ya estamos prácticamente finalizando el programa muchos están pidiendo sus teléfonos donde los pueden localizar adelante caminante por favor al 22 15 70 74 30 o en la página de historias de ultratumba puebla eso 22 25 41 85 0 3 repito 22 25 41 85 0 3 manos de ángel historias de ultratumba que estamos todos ahí metidos con temas y vamos echándole ganas no eso y para acá dice ya de rápido dice yo la otra vez estaba acostado y sentí como me tomaron de la mano pero fue una mano fría ojo hay que ver porque ay es que ya no podemos otras dos vámonos vámonos por otra hora más de programa este ya nos la ganamos con el rating que subimos con el video ya tiene que venir más seguido nos tienes que invitar gracias nos tienes que invitar más este el tema de los contactos con otros seres es un tema muy peculiar porque de hecho me han tocado varios personas que me han dicho es que llegan y me dan besos beso en la mejilla beso en esto o me tocan la mano o me hacen una caricia me dicen ya me están llevando de forma linda no ojo hay que ver que tipo de donde fue también tiene mucho que ver donde fue en que región fue como fue estabas dormida no estabas dormida fue en un sueño no fue en un sueño o dormido perdón este realmente es un análisis de todo eso y se consulta como y lo hace con su péndulo no y tiene otras herramientas aparte que es medium y este en lo particular también no vamos buscando el tema raíz de la situación y como llevarlo no entonces si se requiere algo muy peculiar en cada caso digo lo estamos dejando muy general en muchas cosas porque viene información y esto y esto y esto y esto no pero se va desglosando más es muy peculiarizado este tema no es como el doctor ir al doctor o al médico ya lo creo no ya pues nada más me resta agradecerles de ver a su presencia y si lo prometido es deuda van a venir más seguido pero es que había habido temas de la pandemia y bueno si no y luego que el Mitchell nos manda al rincón de los niños castigados no uy que triste que la ropa sucia fuera del programa no es cierto no y realmente siendo honesto serie es muy buena siendo limpias igual contacten en esa parte en lo particular también soy bueno en la parte de adiestramiento no hablando de dones toda esta parte de desarrollo saber que pasa eres muy buena con el péndulo no entonces este si es un muy buen equipo que ahí vamos no apoyándolos cada uno de ustedes y si vamos este ayudándonos no excelente pues muchísimas gracias recuerden van a poderos encontrar a nuestros amigos en el facebook otra vez lo repetimos historias de ultratumba puebla eso y ahí los encuentran y manos de ángel manos de ángel claro para todo lo que necesitan amigos ya saben si quieren una limpia si quieren obviamente canalizar este meditación eso adiestrar tus dones tú que lo sabes más que yo este si viajes astrales si quieres no es que es una gama claro de desarrollo claro pues que los que los este localicen y bueno ya pueden platicar cuál es su inquietud y ustedes a ver de qué manera pueden ayudarlos no pues muchísimas gracias muy buenas noches y nos pronto van de vuelta vas a ver que sirve prometido prometido espérate hasta abril o mayo si no yo creo que del año que viene ay mejor síganos por favor en la historia de ultratumba se cerró el micrófono ay se cerró el micrófono es cierto bueno cuídense mucho gracias ángel gracias erica y a ti que nos estás escuchando y claro que nos estás viendo por el facebook live muchas gracias yo soy mi michel cepeda esto fue paranormal continuamos con otra conexión buenas noches hasta la próxima que tengas dulces sueños solo los que puedan dormir michel cepeda te espera el próximo viernes friday en las noches del mole con otro capítulo de para